Música Un trabajo en cierne en el área del medio ambiente con dos huertos, un huerto en espiral y un huerto tradicional y talleres de reciclaje y medio ambiente en los cursos de primero a octavo básico. Decir que esto nació como un interés en crear conciencia medioambiental y a raíz de una feria que necesitamos participar, una feria del cuidado del medio ambiente. Pero no queremos solamente hacer esto, queremos trabajar y potenciar esto y que sea un trabajo que se proyecte en el tiempo. Separar la basura, reducir, reciclar y reutilizar. Cuando sale el Metro Power así, lo hace así. Se puede cuidar el planeta más que nada reciclando y reutilizando más las cosas. Como si uno tiene como un cono de confort, podía uno ocuparlo para decorar la pieza. Podemos asegurarnos de que vamos a tener el planeta por siempre, porque entre más el planeta no se cuida, se va acabando y se va contaminando y esa no es la idea. El planeta no se cuida, y nos ayudaran a cuidar el colegio y el planeta. Yo soy metroambientalista. Los invito a todos a que se sumen a la Brigada Metroambientalista. ¡Nosotros somos medioambientalistas!